MIE 27 de junio de 2018 7 y 7 foto propiedad de Especial México, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, INE, Ciro Murayama, a lo largo de 90 días de la campaña, fueron transmitidos cerca de 23 millones de spots. Al referir que la actual fue una campaña con mayor equidad, el consejero electoral afirmó que el hecho demuestra un avance en la democracia, pues el cumplimiento en la distribución de la pauta para la propaganda de promocionales se cumplió en forma cabal. Todo lo que estaba previsto para tener una contienda genuina y auténtica se ha cumplido. Ahora estamos a tres días de que venza el plazo, el 30 de junio, para que los partidos políticos entreguen sus informes de ingresos y gastos, pues cada candidato registrado deberá entregar, tres días después de que concluya la campaña electoral. Ciro Murayama, de la misma forma, recordó cua tanto el INE como las demás autoridades electorales locales les distribuyeron a todos los actores políticos el financiamiento público que por ley les correspondía. Lo anterior, dijo, les permitió desplegar campañas a lo largo y ancho del país, y también se entregaron puntualmente las prerrogativas de acceso a radio y televisión. Bajo dicho modelo, añadió, en los últimos 90 días, desde que empezaron las campañas hasta hoy, los 3.111 concesionarios de radio y televisión que hay en el país cumplieron su obligación constitucional de transmitir 82 mensajes por día de los partidos políticos, lo cual significa que se dedicaron 42 minutos diarios con información decidida y elaborada por los propios partidos, candidatos y coaliciones que han estado al acceso de la ciudadanía. Si tomamos en cuenta que se trata de 82 anuncios diarios que hay 3.111 concesionarios por 90 días, quiere decir que el INE ha pautado para que la ciudadanía conozca a los distintos actores políticos sus ofertas, un total de 22.959.180 e-spots, casi 23 millones de anuncios, han estado a disposición de la ciudadanía. Siro Murayama.